Top 10. Ciudades más caras para vivir en el mundo. 1. Hong Kong. Asia domina la lista de las 10 ciudades más caras para vivir, por lo que no sorprende que Hong Kong ocupe el primer lugar. Hong Kong se destaja por atraer a algunos de los empresarios más exitosos y ricos del mundo, así como a miles de expatriados. No es tanto el costo del alquiler como la demanda competitiva de vivienda y todas las actividades que la ciudad tiene para ofrecer, como sus numerosos mercados, vida nocturna y lugares de interés, lo que la convierte en la ciudad más cara del mundo. Costo de la vida. Alojamiento. Apartamento de un dormitorio en el centro de la ciudad, 2 dólares con 200 centavos. Apartamento de un dormitorio fuera del centro de la ciudad, 1 dólar con 619 centavos. Restaurantes. MC 1000 en McDonald's, 5 dólares con 10 centavos. Comida. Restaurante económico, 7 dólares con 64 centavos. Capuchino, 5 dólares con 2 centavos. Cerveza, 6 dólares con 34 centavos. Mercados. Leche, 1 litro, 3 dólares con 4 centavos. Barra de pan blanco fresco, 500 gramos, 2 dólares con 24 centavos. Huevos, 12, 3 dólares con 41 centavos. Plátano, 1 kilogramo, 1 kilogramo, 2 dólares con 54 centavos. Utilidades. Mensual. Básico. Electricidad, calefacción, refrigeración, agua, basura, 196 dólares. Internet. Dólar 22. 2. Zúrich. Con solo una mirada a Zúrich puedes saber por qué es una de las ciudades más caras del mundo. La capital financiera, ubicada en el extremo norte del lago de Zúrich, es conocida por sus paseos marítimos, sus tiendas de alta gama y su exquisito chocolate. También es la ciudad más cara de Suiza para encontrar una casa en alquiler. Zúrich tiene fama de ser una ciudad cara. Esto es cierto tanto para los gastos de vida regulares como para los bienes raíces. Afortunadamente, el salario neto se encuentra entre los más altos del mundo y hay muchos puestos de trabajo para extranjeros. Costo de la vida. Alojamiento. Apartamento de un dormitorio en el centro de la ciudad, 1 dólar con 913 centavos. Apartamento de un dormitorio fuera del centro de la ciudad, 1 dólar con 494 centavos. Restaurantes. MC Mil en McDonald's, 15 dólares con 16 centavos. Comida. Restaurante económico, 25 dólares con 27 centavos. Capuchino, 5 dólares con 28 centavos. Cerveza, 7 dólares. Mercados. Leche, 1 litro, 1 dólar con 71 centavos. Barra de pan blanco fresco, 500 gramos, 3 dólares con 4 centavos. Huevos, 12, 5 dólares con 60 centavos. Plátano, 1 kilogramo, 2 dólares con 83 centavos. Utilidades mensual. Básico, electricidad, calefacción, refrigeración, agua, basura, 241 dólares. Internet, 48 dólares. 3. Ginebra. Ginebra, conocida por el Yetto, la fuente de agua más grande del mundo, es una ciudad con docenas de cafés de lujo y tiendas durante días. Pero todo ese lujo tiene un gran costo. Sí, Ginebra es una ciudad cara, pero el alto nivel de vida no impide que las personas se muden a Ginebra. Más del 40% de todos los residentes en Ginebra no tienen pasaporte suizo, lo que convierte a Ginebra en una de las ciudades más internacionales del mundo. Ginebra es una ciudad encantadora con mucho que ofrecer y por eso muchos extranjeros optan por residir allí. A pesar de su alto costo de vida, la ciudad ofrece un alto nivel de vida. Costo de la vida, alojamiento, apartamento de un dormitorio en el centro de la ciudad, un dólar con 913 centavos. Apartamento de un dormitorio fuera del centro de la ciudad, un dólar con 494 centavos. Restaurantes, MC 1000 en McDonald's, 15 dólares con 16 centavos. Comida, restaurante económico, 25 dólares con 27 centavos. Capuchino, 5 dólares con 28 centavos. Cerveza, 7 dólares con 8 centavos. Mercados, leche, 1 litro, 1 dólar con 57 centavos. Barra de pan blanco fresco, 500 gramos, 2 dólares con 71 centavos. Huevos, 12, 5 dólares con 35 centavos. Plátano, 1 kilogramo, 2 dólares con 56 centavos. Utilidades, mensual, básico, electricidad, calefacción, refrigeración, agua, basura, 184 dólares. Internet, 53 dólares. 4. Basilea. Basilea, la ciudad universitaria más antigua de Suiza, está ubicada en el río Rhin, cerca de las fronteras del país con Francia y Alemania, y alberga el mercado de arte más grande del mundo cada junio. Basilea es una ciudad verde donde puede disfrutar de deportes, juegos y relajación durante todo el año en pequeños oasis de barrio y parques de la ciudad. Pero todo tiene un precio y esta hermosa ciudad es la cuarta ciudad más cara del mundo para vivir. Costo de la vida. Alojamiento. Apartamento de un dormitorio en el centro de la ciudad, 1 dólar con 391 centavos. Apartamento de un dormitorio fuera del centro de la ciudad, 1 dólar con 148 centavos. Restaurantes. MC Mil en McDonald's, 16 dólares con 17 centavos. Comida. Restaurante económico, 25 dólares con 27 centavos. Capuchino, 5 dólares con 23 centavos. Cerveza, 6 dólares con 7 centavos. Mercados. Leche, 1 litro, 1 dólar con 67 centavos. Barra de pan blanco fresco, 500 gramos, 3 dólares con 19 centavos. Huevos, 12, 5 dólares con 67 centavos. Plátano, 1 kilogramo, 2 dólares con 56 centavos. Utilidades mensual, básico, electricidad, calefacción, refrigeración, agua, basura, 271 dólares. Internet, 50 dólares. 5. Berna. Berna, la capital de Suiza, es otra ciudad que siempre encuentra un lugar en la lista de las 10 ciudades más caras del mundo. Berna es famosa por su arquitectura medieval, fuentes y rica historia y es patrimonio de la humanidad por la UNESCO. A pesar de su atmósfera de pueblo pequeño, es poco probable que Berna sea el lugar más asequible en el que haya vivido. Habiendo dicho eso, es significativamente menos costoso que Zurich y Ginebra, y está al alcance de la mano de ambos. Berna también ofrece una buena selección de opciones de vivienda tanto dentro de la ciudad como dentro del área metropolitana circundante. Costo de la vida, alojamiento, apartamento de un dormitorio en el centro de la ciudad, 1 dólar con 200 centavos. Apartamento de un dormitorio fuera del centro de la ciudad, 935 dólares. Restaurantes, MC1000 en McDonald's, 15 dólares con 16 centavos. Comida, restaurante económico, 25 dólares con 27 centavos. Cappuccino, 5 dólares con 23 centavos. Cerveza, 6 dólares con 7 centavos. Mercados, leche, 1 litro, 1 dólar con 58 centavos. Barra de pan blanco fresco, 500 gramos, 2 dólares con 72 centavos. Huevos, 12, 5 dólares con 84 centavos. Plátano, 1 kilogramo, 2 dólares con 87 centavos. Utilidades, mensual, básico, electricidad, calefacción, refrigeración, agua, basura, 197 dólares. Internet, 51 dólares. 6. Tel Aviv. Tel Aviv lo tiene todo, desde hermosas playas hasta una animada vida nocturna y restaurantes de clase mundial. Sin embargo, toda esa diversión tiene un alto costo. Tel Aviv, la ciudad más grande de Israel, tiene reputación no solo de ser vibrante sino también una de las ciudades más caras, incluso para aquellos cuyos ingresos son dólares, euros u otras monedas importantes. Siempre puede esperar pagar un alquiler alto en Tel Aviv. Este es uno de los destinos turísticos más populares de Israel y sus estándares son comparables a los de ciudades europeas más caras como Roma o París. Por lo tanto, independientemente de dónde viva en Tel Aviv, el mismo piso le costará mucho más que en cualquier otra ciudad de Israel. Costo de la vida, alojamiento, apartamento de un dormitorio en el centro de la ciudad, 1 dólar con 625 centavos. Apartamento de un dormitorio fuera del centro de la ciudad, 1 dólar con 270 centavos. Restaurantes, MC 1000 en McDonald's, 15 dólares con 36 centavos. Comida, restaurante económico, 18 dólares con 15 centavos. Capuchino, 3 dólares con 95 centavos. Cerveza, 8 dólares con 94 centavos. Mercados, leche, 1 litro, 1 dólar con 69 centavos. Barra de pan blanco fresco, 500 gramos, 2 dólares con 50 centavos. Huevos, 12, 3 dólares con 77 centavos. Plátano, 1 kilogramo, 2 dólares con 22 centavos. Utilidades, mensual, básico, electricidad, calefacción, refrigeración, agua, basura, 261 dólares. Internet, 29 dólares. 7. Nueva York. Nueva York es la única ciudad de América del Norte que figura en la lista de las 10 ciudades más caras. Esta ciudad es la tierra de las oportunidades, atrayendo a personas de los Estados Unidos y del resto del mundo, todos compitiendo para establecer un nombre en la ciudad. Como resultado, no sorprende que vivir en la ciudad de Nueva York sea tan caro. Mudarse a la ciudad de Nueva York es una excelente decisión si busca mejores perspectivas laborales o una nueva experiencia. Nunca hay un momento aburrido en esta ciudad que tiene una gran cantidad de sitios culturales y oportunidades de entretenimiento sin fin. Si el gasto vale o no la pena depende de dónde elijas vivir en la ciudad y qué tipo de trabajo tengas. Costo de la vida, alojamiento, apartamento de un dormitorio en el centro de la ciudad, 2 dólares con 941 centavos. Apartamento de un dormitorio fuera del centro de la ciudad, 2 dólares con 359 centavos. Restaurantes, MC 1000 en McDonald's, 10 dólares. Comida, restaurante económico, 25 dólares. Capuchino, 5 dólares con 30 centavos. Cerveza, 8 dólares. Mercados, leche, 1 litro, 1 dólar con 21 centavos. Barra de pan blanco fresco, 500 gramos, 4 dólares. Huevos, 12, 4 dólares. Plátano, 1 kilogramo, 2 dólares con 62 centavos. Utilidades, mensual, básico, electricidad, calefacción, refrigeración, agua, basura, 175 dólares. Internet, 68 dólares. 8. Singapur. Singapur es conocida como una de las ciudades más caras de Asia. La tierra es extremadamente rara debido al pequeño tamaño del país. Además, como la demanda de bienes raíces se ha disparado, la oferta se ha visto restringida, lo que hace que el mercado inmobiliario sea extremadamente competitivo. Además, Singapur tiene pocos recursos naturales y debe depender de los puertos para importar requisitos esenciales como el agua y la energía del gas natural. Singapur es reconocido como un centro financiero mundial, razón por la cual es un destino tan popular para los nómadas digitales y los empleados expatriados de los Estados Unidos y el Reino Unido. Sin embargo, los gastos de alquiler y compra de una vivienda en Singapur son más elevados. Costo de la vida. Alojamiento. Apartamento de un dormitorio en el centro de la ciudad, 2 dólares con 310 centavos. Apartamento de un dormitorio fuera del centro de la ciudad, 1 dólar con 669 centavos. Restaurantes. MC 1000 en McDonald's, 5 dólares con 58 centavos. Comida. Restaurante económico, 10 dólares con 46 centavos. Capuchino, 4 dólares con 8 centavos. Cerveza, 6 dólares con 97 centavos. Mercados. Leche, un litro, 2 dólares con 27 centavos. Barra de pan blanco fresco, 500 gramos, 1 dólar con 27 centavos. Huevos, 12, 2 dólares con 52 centavos. Plátano, 1 kilogramo, 2 dólares con 33 centavos. Utilidades. Mensual. Básico. Electricidad, calefacción, refrigeración, agua, basura, 130 dólares. Internet, 31 dólares con 87 centavos. 9. Tokio. Japón es bien conocido por su alto costo de vida, particularmente en Tokio. Como una metrópolis vibrante que se clasifica constantemente entre las 10 ciudades más caras del mundo, la mayoría de los residentes gastan mucho dinero en alquileres altos, seguidos por la propiedad de automóviles y el transporte. Sin embargo, vivir en Tokio, la capital de Japón, significa experimentar una de las ciudades más activas del mundo. Esta ciudad de más de 10 millones de personas es conocida por su rica cultura, increíble gastronomía, tránsito eficiente y gente amable. Costo de la vida. Alojamiento. Apartamento de un dormitorio en el centro de la ciudad, 1 dólar con 50 centavos. Apartamento de un dormitorio fuera del centro de la ciudad, 600 dólares. Restaurantes. MC 1000 en McDonald's, 4 dólares con 83 centavos. Comida. Restaurante económico, 6 dólares con 90 centavos. Capuchino, 3 dólares con 18 centavos. Cerveza, 3 dólares con 93 centavos. Mercados. Leche, 1 litro, 1 dólar con 31 centavos. Barra de pan blanco fresco, 500 gramos, 1 dólar con 54 centavos. Huevos, 12, 1 dólar con 79 centavos. Plátano, 1 kilogramo, 2 dólares con 87 centavos. Utilidades. Mensual. Básico. Electricidad, calefacción, refrigeración, agua, basura, 154 dólares. Internet. 31 dólares con 43 centavos. 10. Beijing. A diferencia de la mayoría de las ciudades chinas, Beijing tiene el mismo precio que muchas capitales europeas, especialmente para los expatriados que están acostumbrados a un alto nivel de comodidad e insisten en comprar productos importados. Afortunadamente, los extranjeros en Beijing tienden a ganar bastante bien, lo que generalmente compensa el alto costo de vida. En comparación con otras ciudades chinas, el alquiler de Beijing es alto y los expatriados pueden esperar pagar una parte significativa de sus ingresos por residencias en el centro de la ciudad y sus alrededores. El alojamiento en las afueras de la ciudad es significativamente más barato, especialmente si vives con compañeros de piso para reducir aún más los costos. Costo de la vida. Alojamiento. Apartamento de un dormitorio en el centro de la ciudad, 1 dólar con 200 centavos. Apartamento de un dormitorio fuera del centro de la ciudad, 672 dólares. Restaurantes. MC 1000 en McDonald's, 5 dólares con 62 centavos. Comida. Restaurante económico, 4 dólares con 22 centavos. Capuchino, 4 dólares con 55 centavos. Cerveza, 4 dólares con 8 centavos. Mercados. Leche, 1 litro, 2 dólares. Barra de pan blanco fresco, 500 gramos, 2 dólares con 8 centavos. Huevos, 12, 1 dólar con 79 centavos. Plátano, 1 kilogramo, 2 dólares con 87 centavos. Utilidades mensual. Básico, electricidad, calefacción, refrigeración, agua, basura, 55 dólares. Internet, 21 dólares. Ciudades más caras. Resumen. Ahí lo tienes, las ciudades más caras para vivir en el mundo. Además de revisar más de 200 bienes y servicios, la encuesta de costo de vida de Merced estaja aspectos críticos para determinar el costo de los paquetes para el personal con movilidad internacional, como la volatilidad de la moneda, la inflación de costos y la inestabilidad de los precios del alojamiento. El estudio, que se lleva a cabo dos veces al año, tiene por objeto ayudar a las corporaciones multinacionales y los gobiernos de todo el mundo a determinar las políticas de compensación para sus trabajadores extranjeros y personal expatriado. Si os ha gustado el vídeo, suscríbanse y darle a la campanita para más.